Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a los servicios informativos de esta casa. Hoy estamos a lunes, 12 de agosto de 2013. De nuevo le vamos a contar en esta edición informativa de hoy la actualidad informativa de nuestra localidad. A algunas noticias se las avanzamos a continuación. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca recuerda con una ofrenda floral al padre de la patria andaluza, Plas Infante, en el 77 aniversario de su fusilamiento. Comienzan en los Palacios los nuevos proyectos con cargo al FOEA, antiguo PER, para el periodo 2013-2014 con un presupuesto de 1.800.000 euros. Celebrado el XX Concurso de Arrastre de Piedras con Mulos, donde Manuel Ramos Bernal con la Mula Chica se proclama vencedor en la categoría de Mulos Grandes. El resto de las categorías se reparten entre Anselmo Guerrero con la Mula Pastora en Medianos, Manuel Lai con la Mula Marcela en Chicos y en Ponis la Mula Fugitiva de Manuel García. Y en deportes, la Liara Balompié venció al Atlético Mario Báñez por 7 goles a 1 en un partido amistoso disputado en el Municipal Marismas. Desarrollamos ahora esos titulares. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca recordaba el pasado sábado al padre de la patria andaluza, Plas Infante, en el 77 aniversario de su fusilamiento. Lo hacía con una ofrenda floral ante el monolito que en su honor está levantado frente a la glorieta de los cuatro vientos y donde participaron miembros de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida y del partido andalucista. El monolito que se levanta en el municipio en honor a Blas Infante ha sido de nuevo el lugar elegido por la Corporación Municipal para rendir un año más un sencillo y emotivo homenaje al padre de la patria andaluza en el 77 aniversario de su fusilamiento. Fue en la tarde del pasado sábado y en el lugar se congregaron vecinos, miembros del partido andalucista de Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, así como buena parte del equipo de gobierno municipal. El acto consistió en primer lugar en una ofrenda floral para así recordar que en la madrugada del 11 de agosto de 1936, Plas Infante fue fusilado sin cometer delito alguno por el simple hecho de luchar por el autogobierno de Andalucía. Además, en nombre de la Corporación Municipal, el delegado de Urbanismo y diputado provincial Manuel Vejines reivindicó la figura del padre de la patria andaluza y de aquellos que fueron asesinados o desaparecidos por defender la legalidad republicana y el orden constitucional vigente en aquellos momentos. Hoy, 77 años más tarde, Andalucía tiene gobierno y estatuto con competencias equiparables a Cataluña, el País Vasco o Galicia, lo que supone una gran conquista histórica del pueblo andaluz. Pero el insuficiente desarrollo de esas competencias, los errores políticos de los que nos han gobernado la Junta Andalucía y desde Madrid durante tantos años, y las políticas de ajustes y recortes han hecho que Andalucía viva una realidad económica peor que otras comunidades. Plas Infante, además del padre de la patria andaluza, debe ser en estos momentos un símbolo de unión del pueblo andaluz, cuyo espíritu sigue estando vigente más que nunca en la difícil época de crisis económica, social y política que estamos viviendo en la actualidad y que debe servirnos de ejemplo para salir adelante, gracias a la lucha de los ideales, a la unión de los diferentes estamentos y a la implicación de todos los agentes políticos y sociales para sacar a Andalucía de la crisis y conseguir el pleno desarrollo del Estatuto de Autonomía como el mejor instrumento para reducir el paro en nuestra comunidad, recuperar el tejido industrial, fortalecer nuestra agricultura y llegar a las más altas cotas de bienestar e igualdad social. Andalucía y los andaluces se lo merecen y lo necesitan. Tras el acto, el secretario provincial del Partido Andalucista, Manuel Vizcler, le dio crítico duramente a aquellos que cuestionan el sistema autonómico, que tanto ha beneficiado al desarrollo de Andalucía, y defendió a aquellas personas que como Blas Infante dieron su vida por nuestra comunidad. Porque si perdemos el recuerdo de la historia de lo que pasó en la República, con el asesinato de personas buenas como este hombre, que su único pecado fue luchar por que Andalucía tuviera una autonomía. Si ahora pensáramos que matan a alguien porque dice que Andalucía tiene que tener una autonomía, nos llevaríamos la mano a la cabeza. Y la verdad es que cuando escuchamos cantos de sirena, como yo le quiero poner el ejemplo de la política local, ahora nos quieren recortar la autonomía local. A cualquiera que se le ocurra dirá, bueno, pues si usted tiene un problema en el Ayuntamiento de los Palacios, se va a tener que ir a Sevilla a pedir que alguien se lo arregle. ¿Y qué vamos a volver a los tiempos de Franco? Es decir, no, yo tengo un amigo mío que te puede servir, como se ha dicho siempre, que tiene padrino, se bautiza. ¿Qué vamos a volver? ¿A la Andalucía que tiene que ir a Madrid a mendigar lo que a injusticia le pertenece? Desgraciadamente estamos en una época en que se está desprestigiando las autonomías. Resulta que todos los males que hay son culpa de la autonomía. Será culpa de los que gestionan mal la autonomía. Y si es culpa de ellos, en la mano del pueblo andaluz está cambiarlo. Pero lo que no podemos es acabar con el instrumento. Nos ha costado mucho trabajo, murió Caparró, ha habido mucha gente, murió Blas Infante, que fue el primero. Mucha gente que ha luchado por mantener esa bandera, la bandera del autogobierno. Es algo tan evidente que parece mentira que en el siglo XXI hay gente que lo cuestiona. Pues lo gestionan. Desde la derecha se está cuestionando. Upeidero está cuestionando. Aquí todo el mundo... Todos los males se van a acabar cuando desaparezca la autonomía. Por arte de Birli Birloque todo se va a arreglar. Pues no, no. Los andaluces tenemos que mantenernos firmes y fuertes y defender algo que nos costó mucho trabajo, que empezó el 4 de diciembre. Es un derecho del pueblo andaluz que no lo ha regalado nadie. Lo conquistamos nosotros. Nosotros saliendo a la calle, nosotros apoyando un referéndum que nos pusieron unas condiciones imposibles, que no se la pusieron ni a los catalanes, ni a los vascos, ni a los gallegos. Solo a los andaluces lo conquistamos y ahora nos lo quieren robar. Y no debemos consentirlo porque tenemos que defender la memoria de personas como Blas Infante que lucharon y dieron la vida por esto, porque tengamos hoy lo que tanto trabajo nos ha costado conquistar. Por su parte, Manuel Bejines volvió a valorar los derechos obtenidos por Andalucía y los andaluces gracias a la lucha abanderada por Blas Infante. Nosotros siempre hemos hecho un reconocimiento a la labor y a la figura de Blas Infante como el precursor del autonomismo andaluz. Él, en su propuesta inicial, con la declaración de Antequera de 1919, cuando ya se postula claramente en favor de la autonomía andaluza, siempre dentro de un Estado federal, él, desde el partido al que pertenecía en aquella época, el Partido Republicano Democrático Federal, siempre apostó claramente por que Andalucía fuera un hecho diferencial dentro de lo que sería un Estado federal, una República Federal Española. Desgraciadamente, él no pudo vivir esa realidad de ver aprobado el Estatuto de Autonomía Andaluza, el primero que hubiera sido en el año 36, y posteriormente constituirse el primer gobierno andaluz. Él fue proclamado el 5 de julio del 36 como presidente de honor de ese futuro gobierno de la Junta Andalucía, pero desgraciadamente, bueno, pues, en fin, las tropas fascistas acabaron de forma violenta con su vida, fusilándolo en la madrugada del 11 de agosto, como todo el mundo sabe, en el kilómetro 4 de la carretera de Carmona. Además de la ofrenda floral, en el acto se pudo escuchar el himno de Andalucía compuesto por el propio Blas Infante. Ya se conoce la inversión y los proyectos que se incluirán en el Plan de Fomento de Empleo Agrario y Rural, el FOEA, lo que es el antiguo PER para el periodo 2013-2014, en los Palacios y Villafranca. Contará con una inversión de algo más de un millón de euros para mano de obra y 747.759 euros para materiales, lo que hace un total de 1.755.756 euros. Permitirá la contratación de 800 empleos en nuestra localidad. Las primeras contrataciones comenzaban esta misma mañana con un total de 27 peones y 10 oficiales. Se trata de nueve proyectos para los Palacios y Villafranca. La primera obra contempla la segunda fase del Centro Integrado de Servicios Municipales con 193.315 euros, con lo que prácticamente se terminaría y se convertiría, según el delegado, en el Centro Logístico de todos los Servicios Municipales. Aquí se han contratado cuatro oficiales y tres peones. El siguiente proyecto donde se han contratado tres peones es para reforma en diversas instalaciones deportivas del municipio con una inversión de 221.780 euros. Otros tres peones para la obra, prolongación de la calle y cooperación para facilitar la conexión entre el nuevo y antiguo polígono El Muro con un presupuesto de 160.700 euros. Para la cuarta obra, acondicionamiento y eliminación de barreras arquitectónicas en diversos tramos de las avenidas de Utrera y de Sevilla con una inversión que supera los 232.000 euros, se han contratado tres oficiales y tres peones. Otro de los proyectos importantes será la reforma de la Plaza Virgen de Araceli y reparación de diversas calles, con una inversión de 236.799 euros. Para esta obra, se han contratado tres oficiales y tres peones. Sexta obra, eliminación de barreras arquitectónicas y adecuación de pasos elevados de peatones en varias zonas y avenidas para reducir la velocidad y facilitar la movilidad y para la que se destinarán 116.584 euros. Aquí se han contratado tres peones. Para la séptima obra, se ha precisado contratar a tres peones para el adecentamiento de la zona del depósito del agua y reparación de infraestructuras en zonas deportivas de Maribáñez con una inversión de 110.000 euros. Otros tres peones se han contratado para la obra Pavimentación y Arreglo de Infraestructuras en la calle Muñoz Seca para la que hay aprobado algo más de 200.000 euros. Y por último, la novena obra para la que se ha contratado tres peones es para la primera fase de mejora de infraestructuras en el Parque de las Marismas con una inversión de 121.800 euros y que consistirá en la adaptación de la calzada de entrada para convertirla en una rosaleda de césped y plantas además de acondicionar y mejorar la iluminación general del parque. Los peones contratados es por un plazo de 12 días y los oficiales por un plazo de 45 días. Para el delegado municipal de Urbanismo del Ayuntamiento Palaciego Manuel Vegines, que se muestra satisfecho con el comienzo de estos proyectos señala que además de mejorar las infraestructuras municipales generarán empleo con una previsión de más de 800 contrataciones en la localidad. Bueno, pues cambiamos ahora de asunto. Este fin de semana se ha celebrado una nueva edición del concurso de arrastre de piedras con mulos con la participación de 41 mulos pertenecientes a las cuatro categorías que engloba esta cita ecuestre. Así, en mulos grandes se ha proclamado vencedor Manuel Ramos Bernal con la mula chica. En medianos fue para Anselmo Guerrero con la mula pastora. En chicos, Manuel Lai con la mula Marcela. Y en mulos ponis, Manuel García Salza con el primer premio en esta categoría con la mula fugitiva. Gran ambiente el que se vivió nuevamente este sábado en el Parque de las Marismas con la celebración del vigésimo concurso de arrastre de piedras con mulos. Una cita ecuestre organizada por la caseta Los Tardíos junto con la delegación municipal de festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca y que ha contado con la participación de un total de 41 mulos pertenecientes a las distintas categorías que engloba esta actividad de preferia. La mayoría de ellos de nuestra localidad, aunque también han participado aficionados procedentes de distintos puntos de Sevilla y de otras provincias andaluzas. En categoría de mulos ponis, el peso de arrastre de salida es de 240 kilos y a la llegada de 290. Los mulos chicos con una talla de 1,32 a 1,51 tienen que arrastrar 365 kilos al inicio del concurso y terminar con 425. En mulos medianos, con una talla de 1,51 a 1,58 salen con 425 kilos y finalizan el recorrido con 475. Por su parte, los mulos grandes arrastran 490 kilos para concluir con 540. La talla en esta categoría es a partir de 1,58. En cuanto a los ganadores en mulos ponis, con cuatro participantes, el tercero fue para Paulo Jiménez Barea con el mulo Tapón con un tiempo de 3 minutos 47 segundos. Se lleva trofeo, regalos en el establecimiento Mijaca y 25 alpacas de paja donadas por Hermanos Caramelo. El segundo recayó en la mula Pepina de Manuel García Fernández con 2 minutos 51 segundos. Obtiene trofeo y regalos en los establecimientos Naturgreen y Guarnicionería Amodeo, además de 25 alpacas de paja donadas por Hermanos Caramelo. Y el primer premio fue para Manuel García Fernández con la mula fugitiva que realizó el recorrido en 2 minutos 17 segundos, por lo que recibe trofeo y 11 sacos de pienso donados por Cereales El Pájaro. En mulos chicos fue la categoría donde hubo mayor número de participantes con un total de 16. Sin embargo, seis de ellos se retiraron del concurso porque no pudieron terminar por el peso. De este modo, el tercer puesto, dotado de 120 euros, fue para Antonio Jiménez Sánchez de Los Palacios con la mula Urona, que realizó un tiempo de 2 minutos 41 segundos. El segundo dotado con 150 euros para José Manuel Calerón Barragán de un brete con su mula Tatiana con 2 minutos 25 segundos, que además recibió el premio especial al mulo más típico tirando. El ganador en esta categoría fue Manuel Laibáez, ganador de la edición anterior con la mula Marcela, que finalizó la prueba en 2 minutos 21 segundos. El primer premio está dotado con 200 euros. En la categoría de mulos medianos y tras desempatar, el tercer premio, dotado con 150 euros, recayó en José García Fernández de Los Palacios con el mulo de nombre Espartaco y con un tiempo de 2 minutos 36 segundos. El segundo dotado con 200 euros fue para David Castillo Vegines con la mula Cortijera con 2 minutos 9 segundos. Por su parte, Anselmo Guerrero de Gelbes, que lleva cuatro ediciones consiguiendo el primer puesto, vuelve a repetir premio con su mula Pastora, realizando el recorrido en 2 minutos 6 segundos, que además recibió el premio especial al mulo y gañal mejor equipados del concurso. El ganador en esta categoría se lleva 250 euros en metálico. Por último, en categoría de mulos grandes, participaron un total de nueve, descalificándose uno de ellos por maltrato. Por tanto, el tercer puesto, dotado con 200 euros, fue para Benjamín Salmerón Baez de Los Palacios con su mula Camela con un tiempo de 2 minutos 21 segundos. El segundo puesto, dotado con 250 euros, recayó en Teodomiro Daza Vergara del Rocío al Monte con su mulo Rambo y con un tiempo de 2 minutos 18 segundos. Mientras que el vencedor fue Manuel Ramos Bernal con la mula chica, que también fue ganadora en dos ediciones anteriores y que en esta ocasión realizó la prueba con un tiempo de 2 minutos 11 segundos. Para el primer clasificado se otorgó 300 euros en metálico. En cuanto a la entrega de premios, corrió a cargo de algunos patrocinadores y participantes del concurso y de varios miembros de la caseta Los Tardíos, además del presidente de la Asociación de Caseteros CAFER, Antonio Domínguez. También estuvieron presentes los delegados municipales de Hacienda y Recursos Humanos, Rocío Olay y Festejos, José Antonio González. Ha sido este un fin de semana con muchas actividades en nuestra localidad, además del concurso de arrastre de piedras con mulos. El patio del Colegio de Nuestra Señora de las Nieves acogía el tercer gran festival de cantaores palaciegos organizado por la Hermandad de San Isidro con la colaboración de la Hermandad Sacramental. Un destino primordial el de este festival, ayudar a los más necesitados a través de cáritas parroquiales de Santa María la Blanca. Esta cita solidaria vuelve a ser organizada por la Hermandad de San Isidro Labrador en colaboración con la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de las Nieves. El cartel de artistas participantes ha hecho que el patio del Colegio de Nuestra Señora de las Nieves haya acogido a gran cantidad de vecinos y vecinas que asistían para colaborar con una muy buena causa, ya que lo recaudado será destinado a beneficio de cáritas parroquiales de Santa María la Blanca. De esta manera han aportado su ayuda a los vecinos que estaban entre el público, pero otros tantos han hecho posible que se tratara de una noche para disfrutar de mucho arte. Así, los jóvenes componentes del grupo Los Nuevos Señores abrían el espectáculo con un amplio repertorio de sevillanas acompañadas por guitarras y piano. Era la primera ovación de la noche de las muchas que recibieron todos y cada uno de los artistas palacios participantes, muchos de ellos aficionados a la música, pero que no dudaron en estar presentes para ayudar a los más necesitados. Así lo hicieron también los miembros del grupo de baile del hogar del pensionista. El grupo son así, José el Zanco, el Ica Lancha, Paco Ponce o el Serralo. Pero además de sevillanas, rumbas, fandangos y otros palos flamencos, esta noche solidaria contó también con la participación del recitador palaciego Manolo González. El espectáculo fue conducido y presentado los artistas por la secretaria de la Hermandad de San Isidro Labrador, Ana María Acosta. Y el nuevo párroco de Santa María la Blanca, Diego Pérez Ojeda, agradeció la colaboración desinteresada de todas aquellas personas que han participado en este tercer festival flamenco de cantaores palaciegos. Y este próximo miércoles 14 de agosto, el historiador palaciego Julio Mayo Rodríguez ofrecerá una conferencia sobre el origen y significado del Rocío Chico, acto que formará parte de la programación diseñada por la Hermandad Matri para celebrar el bicentenario de esta fiesta almonteña. La Hermandad Matriz de Almonte ya ha comenzado a desarrollar la programación de actos con las que va a conmemorar el Bicentenario del Rocío Chico. Para ello ha preparado un ciclo de conferencias que, coordinado por Santiago Padilla, secretario de la Junta, tendrá como rúbrica Encuentros de Fe y Cultura del Bicentenario y en él participará una acreditada terna de ponentes. De esta manera se celebrará el segundo centenario del voto en Acción de Gracias del Pueblo de Almonte a la Virgen del Rocío por su protección durante los dramáticos años de la invasión napoleónica, voto que dio origen al Rocío Chico. Entre las conferencias previstas se anuncia la que ofrecerá este miércoles 14 de agosto el historiador palaciego Julio Mayo Rodríguez, con la que tendrá la oportunidad de exponer sus últimas investigaciones sobre este voto de promesa y función votiva que el pueblo de Almonte instituyó en honor de la Santísima Virgen del Rocío. En agradecimiento a la milagrosa protección que la intercesora deparó sobre la población mientras los franceses mantuvieron ocupada la villa desde 1810 hasta 1812. Recordar que el palaciego es además comisario de la exposición intercesora de Almonte el Rocío Chico. Regresamos después de esta pausa publicitaria para centrarnos ahora en la actualidad deportiva. Uno de los muchos partidos de pretemporada que se están jugando fue el que disputó la agrupación deportiva Mosqueo ante el Cuervo este pasado fin de semana. Los palacigos vencieron por un resultado de cero goles a dos gracias a los tantos de José Manuel Guardiola y Jesús Caramelo. Mañana disputará la agrupación deportiva Mosqueo otro encuentro en Santiponce. La agrupación deportiva Mosqueo no necesitó esforzarse demasiado para lograr la victoria ante el Cuervo. A pesar de que los locales se han reforzado con jugadores de superior categoría para intentar el ascenso a primera provincial. No fue un gran partido debido a los múltiples cambios que realizaron ambos equipos, pero el conjunto palaciego demostró que puede ganar gracias a su calidad. José Manuel Guardiola marcó el 0-1, resultado con el que finalizó la primera parte. El 0-2 definitivo lo consiguió Jesús Caramelo en la segunda mitad. Mañana martes la agrupación deportiva Mosqueo jugará un nuevo partido amistoso. Será en Santiponce, donde ha sido invitado para inaugurar el nuevo campo del conjunto aljarafeño. El próximo jueves 15 de agosto el conjunto palaciego volverá al municipal Marismas, donde recibirá al San Juan de tercera división a partir de las 11 y media de la mañana. Por otra parte, el jugador Lolo, que ha estado probando en el cabecense, ha anunciado a la directiva que tiene la intención de regresar al conjunto palaciego en el que ya estuvo la pasada temporada. Destacar también que los conjuntos cabetes de la liara y Mosqueo disputaron un partido amistoso con victoria clara para el Mosqueo por tres goles a cero. Y otro de los partidos amistosos es el partido que enfrentó a estos equipos palaciegos, la liara-balompié y el maribáñez. Así, pues, se vieron las caras estos dos equipos palaciegos en el municipal Marismas, con victoria verde y blanca por siete goles a uno. Ambos equipos realizaron infinidad de cambios durante los 90 minutos. La liara-balompié afrontó el partido más rodado que el maribáñez y fue tan superior como indica el resultado. El conjunto pedáneo está en plena construcción de su plantilla, con más de 30 jugadores a prueba y con menos días de entrenamiento. Todo lo contrario que la liara, que a pesar de estar casi en la misma situación y con muchas novedades, demostró que su cantera es garantía de calidad. Precisamente fueron los canteranos los autores de los goles. El primer tiempo acabó con dos a cero, tantos logrados por Tete, que vuelve a la liara después de estar probando en dos hermanas, y Mena, ya restablecido de su lesión. Entró en la segunda mitad Javi Navas, hermano de Jesús, y marcó tres goles. Borja y Chicharro cerraron la cuenta de los siete tantos. José Guardiola consiguió el gol del maribáñez, que evidentemente tiene que mejorar y para eso sigue en el duro trabajo de escoger los jugadores más destacados en la pretemporada. La liara muy bien en todas sus líneas, con una plantilla joven y con muchas ganas, que está generando mucha ilusión entre sus aficionados. Los verdiblanco tienen una nueva cita el próximo viernes, a las nueve de la noche, en el Municipal Marisma, ante otro conjunto de segunda provincial, el Club Deportivo Pinzón, de Utrera, pero compuesto en su mayoría por jugadores palaciegos. La liara seguirá compitiendo en primera provincial, categoría que dará comienzo el próximo 15 de septiembre. Bueno, pues seguimos todavía en pretemporada y nuestros equipos palaciegos siguen con esos partidos amistosos. Se están preparando para la nueva campaña. Ahora, información meteorológica. Para mañana martes tendremos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero descenso, con mínimas de 20 y máximas de 35 grados. Vientos flojos variables, fijándose del oeste y suroeste por la tarde. Nos marchamos. Esto ha sido todo por hoy. Mañana regresamos con más información. Será a las nueve y media de la noche. Muy buenas noches y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.